¿Qué pasó finalmente con Juan Férez Quintero y Racing? En Argentina se ha armado todo un cuento con el 10 como protagonista. Y es que más allá de la arritmia cardíaca que le fue detectada hace un par de días, ahora el técnico del club, Gago, le ha pedido que baje 3 kilos. Quintero firmará mañana su contrato por dos años y medio y hay una gran expectativa entre los hinchas de la academia con el 10 colombiano. ¿Cómo cree que le irá Juan Fernando Quintero en Argentina? Opinen que los leemos.